Alcoolizado Ando borracho Escribí una canción Ando alcoholizado, mi mente se va de lado Ya no estoy ilusionado por cabrones avionados Ando alcoholizado, mi mente se va de lado Ya no estoy ilusionado por cabrones avionados Ando enchilado, una mente bien tomado De tanto que he fumado, no me entiendo ni a mí Solo agarré ese beat y me puse a escribir Agarró la libreta en la pluma pa' poder decir Todo sobre mí cuando agarré el lead Me fui en un fin, tengo la Conex Directo con UCA, me avaló mi leto Le dije y me fui muy directo Ya ni pongo atención en lo que me puse a escribir Tanto cigarrillo en el humo me perdí Desde las calles y rimas solo me agarré Y muy pronto estaré en las cimas andando desde México, España y Argentina Vamos que siento que estoy en la lista De Santa Claus En la lista negra eso no me aterra Desde pequeño jugué hasta con la tierra No le temo al miedo Jugando que soy rapero Y ahora soy trapero No, 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 no No le temo al miedo Jugando que soy rapero Yo, y ahora soy capero No, 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 no Voy cayendo de la nada Todo borroso y siento que me hablan Gritan pero no me reclaman Aunque nadie dice nada Ando alcoholizado Mi mente se va de lado Ya no voy ilusionado Por cabrones avionados Ando alcoholizado Mi mente se va de lado Ya no voy ilusionado Por cabrones avionados Dice que el que no fuma No se divierte Mira como paso al lado de toda mi gente Miente Mi mente siempre estará presente Mira como lo hago y lo hago de repente Mi música física lo hago para toda mi gente Que me oye, que me mira Cada día mira un rosco diferente Siente, no lo hago rápido Porque luego no lo sientes A ti te duele incluso los dientes La mujer se pone bella en falta y en jeans No le pasa nada si no va al gym Mientras yo sea feliz Ella también lo será No le importa comerse una pera Pero espera Cambio el oro por una relación Donde hay billetes de steak y la whisky y ron Una fiesta donde escuchan puro reggaeton Bailan hasta con tanta pasión Ella me bailó Ni se desesperó Supo como lo hago yo Cambio el oro por dinero Ando alcoholizado Mi mente se va de lado Ya no voy ilusionado Por cabrones avionados Ando alcoholizado Mi mente se va de lado Ya no voy ilusionado Por cabrones avionados Si no supe lo que hago Es que ando avionado Desde ando que he tomado Todo mi mundo lo borré Y no supe que hacer Para poder volver Solo quiero reconocer Todo lo que viví Sigo adelante para estar sin ti Todo lo que viví Sigo adelante para estar sin ti Ramón, 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 Ra El lobo solitario Un saludo pa' Mileto san Que me dejó mencionarlo en esta canción No hay nadie como yo Que escribió una canción No hay nadie como yo Que escribió una canción